Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Tenemos que empezar informando sobre una tragedia que ocurrió en la ciudad de Fernando de la Mora. Motochorros asaltaron y asesinaron a un joven de 18 años. Lo apuñalaron en el corazón y no aguantó las heridas camino al hospital de traumas. Todo por un celular. Los familiares denuncian que los médicos que atienden en urgencias en el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora ni siquiera le brindaron los primeros auxilios. Parece que estoy en una burbuja, algo. Yo no puedo creer todavía que él esté muerto ahí. Y al ministro que se vayan a la mierda todos, no sé. Sergio Correa, padre de Eduardo de 18 años, criticaba así la inseguridad y la atención en salud pública. La víctima fatal estaba junto a su amigo y venían del trabajo cerca de las 2 de la madrugada. Se bajaron de un taxi en la intersección de San Carlos y Ruta Mariscal Estigarribia. Y se bajaron ahí porque ya no le alcanzaba para el taxi, ¿verdad? ¿Y por qué no se fueron a casa? Siempre se les dice, se les dice que se vayan en casa, que yo estoy ahí. Bueno, hay que pagarle un 20 más, 10 más al taxista, ¿verdad? Pero cuando va a ocurrir la cosa, increíble, ¿verdad? Y se bajaron y caminaron una cuadra. Al bajar de ahí ya vinieron los motochorros y le apretaron a los dos. Uno le empujó al otro, el otro y se afuera una vía. Los motochorros solo se llevaron un celular. El amigo de la víctima buscaba auxilio por todas partes, hasta que llegó la policía. En 20, 25, media hora vino la patrulla, le alzaron, le llevaron al hospital. Ahí el doctor nada, no le hizo nada. Fernando, hermano del fallecido, lamentó que no lo hayan atendido rápidamente. Me imagino que estudian cinco años para por lo menos primer auxilio saber hacer. Cualquier persona que estudia dos días, saber hacer primer auxilio. Por lo menos intentar parar la hemorragia, inyectarle algo, adrenal, algo. La directora del hospital, Juana Pavón, sostuvo que no están preparados para casos como este. Y que en ningún momento hubo omisión de auxilio. Ingresa nuevamente a la sala de urgencias para llevar sus equipos para dar los primeros auxilios. Y salen los familiares, le trasladan un vehículo particular. Esa es la versión que yo tengo por parte de mi personal. ¿Y sus equipos de los primeros auxilios se quieran salir para...? Una vía periférica para dar soporte, para hidratarle, poder transportarle. Eduardo llegó sin vida a emergencias médicas. La Fiscalía se aboca a encontrar al asesino. Entre tanto, la directora del hospital ya ordenó una auditoría y revisión de las cámaras de seguridad en urgencias. La Fiscalía se aboca a encontrar al asesino. 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 La Fiscalía se aboca a encontrar al asesino.